¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y cuando te arrepentiste, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte!